Otro caso que a ustedes se les va a presentar también, ¿no? Enfermera de neonatología de 52 años, consulta porque a su marido le acaban de diagnosticar de TBS pulmón era activa. Tres meses antes de la exposición, esta mujer se realizó PPD que fue negativo, refiere buena salud, la placa de tórax tras la exposición es normal. Se repite el PPD a las cuatro semanas de la exposición y se aprecia una induración de 8 milímetros. De las siguientes, ¿cuál es la medida más adecuada para esta mujer? Repetir el PPD en un mes, en este momento no requiere tratamiento y puede seguir trabajando. Repetir la placa de tórax ahora y si es negativa, realizar periódicamente placas de tórax y puede continuar en su trabajo. Comenzar inmediatamente el tratamiento con isoniazida durante seis meses y puede incorporarse al trabajo en 15 días. Repetir la placa de tórax ahora y si es negativa, comenzar profilaxis con isoniazida durante al menos seis meses e incorporarse a su trabajo. Realizar cultivo de micobacterias en esputo y comenzar tratamiento con isoniazida, rifampicina, piracinamida hasta tener el resultado. ¿Cuál sería la conducta más adecuada? La D, ¿no es cierto? Entonces, se repite el mismo caso. Esta señora, por ser contacto directo, más de cinco milímetros y es positiva, ya tiene ocho, ¿no? Entonces, yo tengo que estar segura de que no tiene una enfermedad activa. Entonces, lo mínimo que le tengo que pedir es una nueva placa, ¿no? Y, este, si yo diagnostico infección latente y veo que no hay actividad por ningún lado, puedo empezar su quimio-profilaxis. Joven de 16 años, que ha estado conviviendo con un enfermo con tuberculosis pulmonar activa y tiene una prueba de tuberculina negativa. La actitud más correcta de las siguientes es... Quimio-profilaxis por seis meses, vigilancia clínica y prueba de tuberculina a los tres meses. Quimio-profilaxis por tres meses y luego repetir el PPD. Tratamiento con rifampicina y soniacida y piracinamida por seis meses. Tratamiento con rifampicina y soniacida y piracinamida y a los dos meses repetir la prueba de la tuberculina. Entonces, ya acuérdense del algoritmo que habíamos visto, ¿no? Entonces, sobre todo en los menores de 19 años, ¿no? Si ha estado en contacto directo con un paciente, le hago PPD. Sale negativo, igual yo le inicio su quimio-profilaxis y le repito el PPD a los tres meses. Si en tres meses me sale negativo, podría suspender. Si más bien ha convertido, si hay una conversión, puedo continuar con la quimio-profilaxis. Entonces, la respuesta es la C. Mujer de 17 años que ha sido diagnosticada recientemente de lupus eritematoso sistémico grave y puesta en tratamiento con esteroides a dosis elevadas. La radiografía de torácis es normal y el PPD es 12 por 15 milímetros. ¿Qué actitud tomaría? Quimio-profilaxis con isoniazida por seis meses. Esperar dos años para iniciar la quimio. No utilizar quimio. Tratar con isoniazida más rifampicina. O tratar con isoniazida más rifampicina y etambutor. Entonces, ya estoy descartando que ya no tenga, este, estoy haciendo el diagnóstico de infección latente por tuberculosis. En todo caso, inicio porque además pertenece a un grupo de riesgo, ¿no? Con corticoterapia crónica. Otra pregunta. Ante una mujer española de 40 años, vacunada con BCG, asintomática, sin espectoración, sin contactos previos, con pacientes con tuberculosis activa, a la que se le encuentra un PPD de 8 milímetros de diámetro. La conducta adecuada es observarla, iniciar inmediatamente el tratamiento, iniciar tratamiento con tres drogas, efectuar una broncoscopía con biopsia transbronquial, o análisis de sangre, radiografías y hasta buscar la lesión responsable. ¿Cuál? Observación. Entonces, recuerden siempre hacer una correlación clínico, radiológica, baciloscópica, etc. La señora está sintomática, ni siquiera ha estado en contacto con nadie cercano, que haya tenido tuberculosis, simplemente tiene un PPD positivo y es lo que van a ver casi siempre. Entonces, este, y tampoco pertenece a un grupo de riesgo, ¿no? Entonces, podrían observar nada más. Ya, ahora, la vacuna de BCG en realidad te puede dar este tipo de reacciones, se espera hasta los 10 años de edad nada más. Después es como si ya, si te comportas como una persona que ya no hubieras, no hubieras recibido la vacuna, ¿no? Esa reacción generalmente la esperamos hasta los 10 años de edad nada más. ¿En cuál de las siguientes situaciones no está recomendada la quimio-profilaxis de tuberculosis? Conversores recientes de la prueba de la tuberculina, pacientes inmunocomprometidos de cualquier edad con la prueba de tuberculina positiva, niños tras la exposición reciente a una persona con tuberculosis activa basilífera, independientemente de la respuesta a la prueba de tuberculina, pacientes inmunocomprometidos con antecedentes de tuberculosis pulmonar adecuadamente tratada o personas menores de 35 años con prueba de PPD positivo. ¿A quién no recomendarían quimio-profilaxis? Conversores recientes, sí, ¿no? Apenas salió PPD, sí, le doy su quimio-profilaxis. Inmunocomprometidos, sí, independientemente de su PPD, ¿no? Niños que se han expuesto a una persona basilífera, no me importa cómo salió el PPD, le tengo que iniciar quimio. Les había dicho que hay un riesgo en mayores de 35 años, pero en los menores sí les podría iniciar quimio. Entonces, esta pregunta, hay que leerla bien, dice, en pacientes inmunocomprometidos pero con antecedente de tuberculosis pulmonar. O sea, son pacientes que ya tuvieron tuberculosis y se les dio tratamiento adecuado. Entonces, a ellos ya no sería necesario darles quimio-profilaxis. No, porque son pacientes que además, este, obviamente su PPD va a salir positivo porque ya tuvieron tuberculosis, ¿no? Y ya han sido tratados adecuadamente. Es como si hubieran recibido, este, ya una, mucho más que una quimio, obviamente, ¿no? Otra pregunta, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre la quimio-profilaxis antituberculosa es cierta? ¿Debe administrarse isoniazida en todos los sujetos con prueba de PPD positivo? ¿El riesgo de hepatitis por isoniazida aumenta con la edad del paciente? ¿El uso de isoniazida requiere controles oftalmológicos? ¿En la quimio-profilaxis secundaria la dosis habitual de isoniazida es de 400 mg por día durante 6 meses? ¿Todos los contactos íntimos de un paciente tuberculoso han de recibir isoniazida por un año? A ver, vamos una por una. ¿Debe administrarse isoniazida a toditos con PPD positivo? No, hay ciertos grupos, ¿no? Que ya habíamos determinado. ¿El riesgo de hepatitis aumenta por isoniazida aumenta con la edad? Sí, y mayor riesgo a partir de los 35 años, ¿no? Y vamos descartando las otras. Entonces, ahí la respuesta es la B. Y vamos descartando las otras. ¿El uso de isoniazida requiere controles oftalmológicos? No, no es una droga relacionada a ese tipo de daños, ¿no? ¿La dosis cuál es? Habitual de quimio-profilaxis, 300 mg por día o 5 mg por kilo de peso, ¿no? Porque al chiquitito, al bebito no le vas a dar así, ¿no? Le tienes que dar 5 mg por kilo de peso. Todos los contactos tienen que recibir, no necesariamente, ¿no? Dependiendo de los grupos de riesgo, dependiendo de la edad, todo, todo tiene que ser valorado así. Ah, y sobre todo esto, ¿no? Que es durante un año. No es durante un año la quimio-profilaxis. Y ahora vamos a referirnos más al tratamiento de tuberculosis. Entonces, para el tratamiento deben considerar que hay diferentes poblaciones vacilares, ¿no? Dependiendo de eso, dependiendo de eso puedes dar el tratamiento. Entonces, hay algunas poblaciones que se caracterizan por desarrollarse más a nivel intracelular. Son de reproducción más lenta. Y estas serían las causantes de las recaídas. Y hay otro grupo que se caracteriza porque tienen una reproducción más activa a nivel extracelular. Y estas serían las causantes de los síntomas. Y, este, serían también las causantes de los fracasos. ¿No? Entonces, justo las drogas van a estos distintos grupos vacilares. Por ejemplo, isoniazida actúa mucho mejor a un medio óptimo extracelular. Quiere decir, a un pH de más o menos 6.5. Y es donde están los vacilos de multiplicación rápida. Se caracteriza, por ejemplo, donde hay mayor oxigenación. Como, por ejemplo, las paredes de las cavernas. Ahí hay donde hay gran cantidad de vacilos. Por lo que tiene gran posibilidad también de mutaciones resistentes. Entonces, isoniazida actúa sobre todo a ese nivel. Rifampicina actúa sobre todo en los que son vacilos de multiplicación intermitente. Son aquellos que viven en condiciones desfavorables. Por ejemplo, en el casium. Poblaciones un poco más pequeñas, de menos de 10 a las 5. Y son aquellos que me pueden dar también una capacidad de residiva. La piracinamida va a actuar en aquellos grupos sobre todo de multiplicación lenta. Que son aquellos que están en localización intramacrofágica. Un pH más ácido. Y poblaciones pequeñas también. Y los vacilos en estados latentes son un poco susceptibles a los fármacos. Y son aquellos que me van a los causantes de reactivaciones y residivas. Entonces, justo ese grupo de drogas. Sobre todo isoniazida y rifampicina pueden incluso actuar a nivel de ambos grupos. Intra y extracelular. Solo que isoniazida lo hace más a nivel de extracelular. Y rifampicina lo hace más a nivel de los intracelulares. Siempre van a escuchar de estos 5 grupos de drogas antituberculosas. El primer grupo está las drogas de primera línea. Isoniazida, rifampicina, etambutol y paraspiracinamida. El segundo grupo corresponde a los aminoglicócidos inyectables. Que son estreptomicina, canamicina, amicacina, capriomicina y biomicina. El tercer grupo corresponde a las fluorquinolonas, ciprofloxacino, ofloxacino, levofloxacino, moxi y gatifloxacino. El cuarto grupo corresponde a drogas bacteriostáticas de segunda línea. Etionamida, proteionamida, cicloserina, terisidona, el PAS, tíoacetasona. Y el quinto grupo son drogas todavía de eficacia no claras. Pero que la Organización Mundial de la Salud lo está ya utilizando en pacientes MDR. Como clofasimina, amoxiclabulánico, claritromicina o linezolid. Incluso en este grupo también faltan los carvapenens, imipenem, meropenem. Esto es lo que habíamos hablado anteriormente. El núcleo básico del esquema 1 es isoniazida rifampicina. Y en cuanto a drogas de segunda línea, el núcleo básico es un inyectable con quinolona. O sea, este núcleo básico, isoniazida rifampicina, no debe faltar en tu esquema 1 de tratamiento. Y este otro núcleo básico no debe faltar en tu tratamiento estandarizado para pacientes MDR. Entonces, lo que habíamos conversado, una TVPAN sensible es aquella que es sensible a todas las drogas, incluido el núcleo básico. La MDR es aquella que es resistente al núcleo básico isoniazida rifampicina. Y hay otras definiciones de poliresistencia, ¿no? Cuando es resistente, por ejemplo, también a piracinamida o etambutol o estreptomicina. También hay monoresistencia, ¿no? Por ejemplo, si es solo resistente a isoniazida o solo resistente a rifampicina. Ahora, en eso también tienen que tener mucho cuidado, ¿no? Este, por ejemplo, les llega un paciente que es resistente a isoniazida. Entonces, su esquema lo pueden cambiar, pueden continuar con las otras tres drogas y agregar una quinolona, ¿no? Y va a depender también el momento en que les llegue esa prueba de sensibilidad y cómo ha sido la evolución de tu paciente, ¿no? Según eso, también puedes hacer las modificaciones. Y cuando viene un paciente con resistencia a rifampicina, se dice que hay muy alta probabilidad de que este, además, sí sea un multidrogo resistente. Entonces, cuando es resistente a rifampicina, se opta generalmente ya por indicar un tratamiento estandarizado. Entonces, todo esto de los seis meses de tratamiento, ¿por qué la primera fase dura dos meses? ¿Por qué la segunda fase dura cuatro? Todo ha sido estudiado, ¿no? Antes se daba incluso un año de tratamiento, se ha ido reduciendo, antes se daba ocho meses. Entonces, todo eso ha sido bien definido, ¿no? Y se ha visto que, por ejemplo, justo los dos primeros meses es un crecimiento geométrico de los vacilos y esa es la fase de ataque. Y el objetivo justo de la fase uno es reducir la transmisibilidad y la morbilidad y la resistencia adquirida por la reducción de la población vacilífera. Entonces, esa es la fase de ataque justo de los primeros dos meses. Los otros cuatro meses ya quedan para las poblaciones de crecimiento lento, ¿no? Donde isoniazida y rifampicina tienen muy buena acción. Entonces, el tratamiento es un poquito más prolongado y bifásico. Y el objetivo de esta fase dos del tratamiento es eliminar los vacilos persistentes proporcionando una cura efectiva y duradera de la enfermedad, ¿no? Entonces, esto es otro cuadrito para que tengan un repaso. Por ejemplo, poblaciones cavitarias, hasta ahí pueden llegar isoniazida, rifampicina, streptomicina, etambutol, ¿no? Y es donde hay un crecimiento más rápido de los vacilos. Poblaciones intracelulares, ahí llegan piracinamida, rifampicina, isoniazida y etambutol, que son aquellas de crecimiento un poquito más lento. Para aquellas poblaciones intracasium, que tienen un crecimiento intermitente, rifampicina, isoniazida y piracinamida. Y aquellas poblaciones latentes de crecimiento aneróbico, todavía no hay una droga específica para ellos, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, isoniazida y rifampicina están en todos los grupos, ¿no? O sea, sirve para los grupos intracelulares, cavitarias, intracasium. Entonces, es por eso que son justo el núcleo básico y es el que va a durar los seis meses de tratamiento. Y este es el esquema, ¿no? Cuando vean estas siglas, los dos primeros números de adelante son los meses en que va a durar el tratamiento. Y esto, los números que están en su fin, dice, son el número de días por semana que los va a tomar, ¿no? Esta es la dosificación que indicamos. Recuerden, la dosis de isoniazida es 5 miligramos por kilo de peso, ¿no? Porque pasados los 50 kilos, sí podría dar nuestro esquema, ¿no? Que es tres pastillas de todo y solo dos de rifampicina. Pero menos de 50 kilos, sí tengo que hacerlo por kilo de peso para evitar reacciones adversas a los fármacos. Entonces, recuerden, isoniazida es 5 miligramos por kilo de peso, rifampicina es 10 miligramos por kilo de peso, etambutol es 20 miligramos por kilo de peso y pidacinamida 25 miligramos por kilo de peso. Entonces, eso, ustedes, tuberculosis llega hasta, ¿no?, en cualquier rubro. Entonces, ustedes tienen que estar en la capacidad de indicarlo también así. Y en menores de 7 años, este, lo que no se usa es el etambutol por el riesgo de neuritis óptica. Aunque ya van a encontrar guías que se está usando ya etambutol en población pediátrica de cualquier edad. Entonces, eso también está por definirse. Todavía nuestra norma técnica no está usando el etambutol y en esos casos lo reemplaza muchas veces por estreptomicina. Sobre todo en menores de 7 años, ¿no? Entonces, acá son algunas características clínico-farmacológicas de los medicamentos de primera línea. Por ejemplo, ¿quiénes son bactericidas? Rifampicina, isoniazida, piracinamida y estreptomicina. Y el único bacteriostático es etambutol. Podría ser bactericida a dosis más altas, ¿no? El metabolismo es hepático para todos, en cambio el etambutol es renal y hepático. Por ejemplo, esto nos ayuda a saber, este tipo de metabolismo, excreción, o sea, si nos ayuda, ¿por qué? Porque, por ejemplo, un paciente que hace reacción adversa medicamentosa hepática, ¿no? Entonces, tengo que suspender el tratamiento, ¿no? Suspendo el tratamiento por rafa hepático y reinicio nuevamente con las drogas por retos. Y puedo iniciar por la droga que menos daño hepático me da, ¿y quién es? El etambutol, ¿no? Porque se metaboliza y excreta más por el riñón que por el hígado. Entonces, podría empezar. Para eso me sirve conocer este tipo de características. Ahora, por ejemplo, ¿me pide un paciente con insuficiencia renal crónica en diálisis? ¿Le doy el mismo tratamiento? ¿No? ¿Quiénes tengo que regular? Sobre todo, piracinamida, ¿no? Y, este, etambutol. ¿No? Los otros sí les podría, sí les podría dar casi la misma dosis. Pero los otros sí los tengo que bajar, ¿no? Ahora, acá hay otras características de los de segunda línea. Por ejemplo, bactericidas, ¿quiénes son? Canamicina, capromicina, ciprofloxacino y moxifloxacino. ¿No? Entonces, y también tienen distribución diferente hepática o renal, ¿no? Obviamente, los aminoglicócidos son los que también debo tener mucho cuidado cuando, este, hablo de un paciente con insuficiencia renal crónica, sobre todo, ¿no? Y, este, todo, es todo el arsenal que tenemos para un paciente con multidrogoresistencia. ¿No? Tenemos las de primera línea, que son piracinamida y etambutol, un inyectable, cualquier quinolona. Tenemos que usar una quinolona, perdón, aminoglicócido, cualquier quinolona. Y, entre otras, tenemos cicloserina, el PAS o etionamida. Y otras drogas que ya las habíamos mencionado, también, entre otras, están meropenem y mepenem, etc. ¿No? Entonces, ¿cómo debo armar un esquema estandarizado para MDR? Estos meses, los dos a cuatro primeros meses, seis drogas. Canamicina, ciprofloxacino, piracinamida, etambutol, etionamida, cicloserina. Seis drogas. Por dos a cuatro meses. Pasados los dos a cuatro meses, la canamicina la puedo ya dar bisemanal o trisemanal. ¿No? Y continúo con las otras drogas. Para, finalmente, quedarme solo con cinco. Ya suspendo el aminoglicócido, el inyectable, y me quedo con cinco. ¿Cuánto es lo mínimo que debo dar tratamiento para MDR? Lo mínimo es dieciocho meses. Año y medio. Es lo mínimo. Y dependiendo de las características de la tuberculosis, ¿no? Si es una cavitada muy grande, si tiene grandes lesiones en varios campos pulmonares, podría ampliar un poco más. O incluso pensar en cirugía pulmonar junto con el tratamiento, ¿no? Dependiendo de cada caso. ¿Cuándo uso corticoides, recuerdan? Sí o sí en los casos de sistema nervioso central y pericareitis. Ahí sí o sí les tengo que dar con corticoides. Pero algunos recomiendan en otras situaciones, como por ejemplo, adenopatías que causen atelectasias o compresión de la vía aérea, que se acompañe con manifestaciones clínicas como disney o sibilancias. También podría darle un curso de corticoides. Derrame pleural con repercusión sobre la función respiratoria, ¿no? Un derrame pleural masivo y que cause disney en el paciente. O forma miliar con insuficiencia respiratoria, también podría dar en un primer momento. O sea, formas graves de diferentes tipos de presentación podría considerar corticoide. Pero sí o sí en tuberculosis meningia y pericárdica. Vamos con las preguntas. Acerca del tratamiento de la tuberculosis. El régimen de elección es. La tuberculosis diseminada debe tratarse durante los dos primeros meses. Permite acortar la duración del tratamiento a seis meses. La tuberculosis diseminada debe tratarse durante un mínimo de doce meses. ¿Cuál marcarían ahí? A ver, vamos descartando. La tuberculosis diseminada debe tratarse doce meses, ¿no? Por más sistémica que sea, digamos, es pulmonar y gastrointestinal, igual es solo seis meses de tratamiento, ¿no? Solo cuáles eran las formas que decide debo dar nueve a doce meses. O sea, sistema nervioso central o articular, ¿no? Entonces, solo ahí es que doy más de seis meses. Todos los tratamientos que duran menos de nueve meses se asocian con tasa elevada de residiva, ¿no? Por eso nuestro esquema justo es basado en seis meses, ¿no? Solo son tres drogas el régimen de elección. No, son cuatro drogas, ¿verdad? Y la asociación de piracinamida los dos primeros meses permite acortar la duración de tratamiento a seis meses. Esa es la respuesta correcta, ¿no? Justo la adición de ese fármaco ha permitido que el esquema se acorte un poquito más, ¿no? Porque ustedes saben, mientras más largo sea mi tratamiento, mientras más drogas usan, más posibilidad de fracasos, de abandono sobre todo, ¿no? Entonces, cada vez se están tratando. Ya están creando nuevas drogas incluso que están permitiendo. El último reporte que ha salido es de una droga que cura dos semanas la tuberculosis, junto con piracinamida, ¿no? Juntan moxifloxacino, esta nueva droga, más piracinamida y han logrado curación en dos semanas. Todavía está en fases de tratamiento, ¿no? Todavía está en fases de estudio, ¿no? Pero lo que se quiere es justamente lograr el tratamiento en más corto tiempo, ¿no? ¿En cuál de las siguientes localizaciones de la enfermedad tuberculosa está indicado el tratamiento coadyuvante con glucocorticoides para mejorar la supervivencia? Meningia. ¿No? En el tratamiento corto de la tuberculosis, la piracinamida se debe administrar durante todo el tiempo, los dos últimos meses, los cuatro primeros meses, los dos primeros meses, los tres primeras semanas. Los dos primeros meses. Paciente indigente y alcohólico, 68 años, ingresa por tuberculosis pulmonar. Señale las siguientes afirmaciones, ¿cuál sería la falsa? ¿Se debe iniciar tratamiento con cuatro drogas hasta tener el antibiograma? ¿Hay que evaluar su situación hepática antes del tratamiento? ¿Al alta debería realizar un tratamiento directamente observado? ¿El tratamiento es suficiente con tres meses de ingreso hospitalario? ¿Si se eleva la bilirubina y las transaminasas hay que suspender las drogas hepatotóxicas? ¿La falsa entonces cuál es? Claro, nunca van a dar en ningún caso, solo tres meses de tratamiento por más hospitalizado que haya estado, ¿no? Entonces, en esta pregunta vamos a aprovechar cuando ustedes dicen rafa hepático, cuando dicen reacción adversa a medicamentos o daño hepático por medicamentos por antiteve. ¿Cuándo debo suspender? Entonces, debo suspender cuando mis transaminasas se eleven más allá de tres veces su valor. Asociado a síntomas gastrointestinales, ¿no? Tipo dolor, náuseas, ¿no? Entonces, ahí debo suspender el tratamiento hasta esperar que esto remita. O si se eleva más allá de cinco veces el valor normal de las transaminasas, aún sin síntomas gastrointestinales. Entonces, ahí debo suspender mi tratamiento de tuberculosis. Si no es así, todavía podría observar y monitorizar estos niveles cada semana o cada dos semanas, ¿no? Eso les va a tocar. Por ejemplo, en rafa dérmico, cuando el paciente viene con prurito generalizado, le suspende el tratamiento. Ahí tienen que ver el grado de severidad del rafa, ¿no? Por ejemplo, si solo tiene prurito, no hay muchas lesiones, le puedo ayudar o apoyar con antihistamínicos, quizás un poquito de corticoides. Y si a pesar de eso me está tolerando, yo continúo mi tratamiento. Pero si me da, por ejemplo, reacciones tipo Steven Johnson, obviamente, tengo que suspender mi tratamiento, ¿no? Ahí depende del grado de severidad del rafa. Vamos.